Es la peor mami, es la con la C, E, E, K, A, E Por la ciudad pensándote, fumándome dos porros Me traes girando a mil, me encantas mami, desde morro Mira que bien te ves con esos jeans y ese gorro Te grabé un tema, eso de presentarme me lo ahorro Oh, yeah Mmm, oh, yeah Oh Estaba a punto de acercarme, ma, pa' decir que es lo que siento Me calan los nervios, esto es un problema, pero seguro que lo enfrento Me dicen conocela, y aunque nunca he sido lento He pasado historias que son similares, mamita, déjame te cuento No soy igual que todos los que tú conoces Yo juego limpio y te enamoras, reina, evita el roce El reto es simple no mirarme después de las doce Que una mirada de esos ojos la convierto en pose Eres como una droga que a mí me domina El doctor te receta como dopamina Por ti se par de plan escogí disciplina Los ojos de mi barrio cuidando la esquina Por la ciudad pensándote, fumándome dos porros Me traes girando a mil, me encantas, mami, desde morro Mira qué bien te ves con esos jeans y ese gorro Te grabé un tema, eso de presentarme me lo ahorro Me aturdé las emociones cada que la veo De imprevisto pasar por ARA Y díganle que me trae todo tonto Que este amor de morro lo siento vibrar Mas la pena que tengo va superior La dopamina que siembras me da terror A tu lado yo me volvería un dios De por si me siento un ser ya superior Vives en mi corazón todavía, te imaginas Si tu vida dependiera de un galán Mas reemplazo a cualquiera que quisiera Tus caderas fue a pasear y perderte en tu mirar Porque estoy confundido, me siento un niño perdido Ven a quedarte conmigo porque mejor nadie más Te ves tan chula bajo la luz de la luna Mis ojos no lo soportan el tanto brillo que das Esa sonrisa, tus lindos ojos Son la esperanza y motivación de este loco Soñar contigo es tocar el cielo Cuando despierto, tenerte quiero Por la ciudad pensándote Fumándome dos porros Me traes girando a mil Me encantas, mami, desde morro Mira que bien te ves con esos jeans y ese gorro Te grabé un tema, eso de presentarme me lo ahorro De ese morro me gustabas pero tú ya lo sabías En el barrio todo mundo siempre te lo decía Que no podía ni verte porque me ponías mal Cada acercamiento tuyo para mí era un viaje astral Me fumaba uno, luego me fumaba otro Toda esa tarde solo pensaba en nosotros Soñaba contigo, soñaba ser un piloto Que tú eras mi morrita, por siempre mi copiloto Los solos del barrio me preguntan por ti Todavía se acuerdan la canción en un CD La canción que te escribí Pues si para esas voy Con la serenata, con todo el convoy Yo La canción que te escribí La canción que te escribí